Vean esa tamaña burger, vean esos insultos, hasta blasfemia, ¿qué es esto? Es lo que yo pregunto, ¿qué es esta bestia parda? Tiene salchicha, tiene pierna, tiene doble carne, piña, queso, bacon, o como dicen algunos pancetas, tío. Tiene todo, chavalos, esta hamburguesa, es la hamburguesa para terminar con todas las guerras. Snake even, y nada que la mejor bebida para acompañarla. Qué rico sabe, hace tiempo que no probaba este manjar. Bienvenidos sean, bienvenidos sean, chavalos, hoy los daré partícipes de mi felicidad. Mi felicidad expresada en hamburguesa. A ver, ah, Dios mío, es que es tan grande. El pan de abajo está desapareciendo. Hoy tenía planeado jugar el ODS-T, el Halo 3 ODS-T. Pero, igual he sido, igual he sido en un momentito más lo juego, no lo sé. Estoy esperando al Plesno, según, le iba a caer. Pero, creo que no. No, ¿verdad?